Hola amigos del Poli, gracias por estar súper conectados con nuestro programa y listos para ver las mejores noticias e historias que tiene el Politécnico Gran Colombiano. Somos Angie Ortiz y Mayra Martínez y hoy les vamos a hablar de música, cultura, tecnología y mucho más. Exactamente, y vamos a empezar hablando de nuestros compañeros que participaron en el sexto encuentro cultural organizado por el Poli para los estudiantes de modalidad virtual. En este encuentro descubrimos muchísimo talento. Y todo ese talento lo encontramos en el canto, la poesía, los cuentos y la fotografía. Los saludamos desde Bienestar Universitario y hablándoles de la satisfacción y la alegría inmensa que nos invade de este sexto encuentro cultural que hacemos para todos ustedes. con tanto cariño. Recuerden que este encuentro nos mueve en cinco ejes fundamentales, el cuento, la poesía, el ensayo, la música y la fotografía. Olvido. Besos de ensueño, besos que se convirtieron en escombros de nuestras almas, almas pálidas y efervescentes que se entrelazaban en el umbral de la noche. Los que hemos recibido son fantásticos, son maravillosos. Miren ustedes que hemos querido entregarles un reconocimiento a algunos de ellos por su excelente desempeño. Estos son algunos de los trabajos que hemos querido reconocer desde el Politécnico Gran Colombia. Te conozco, porque aunque no creas que no me duele, me duele tanto que a diario lloro por ti. Y no es que no haya querido ayudarte, es que tú no me has dejado ayudarte. Travesía con Jaime Garzón. Todo esto trajo a mi mente aquella frase que Heriberto le dijo al hijo de Galán, por una causa hay que dar la vida. Vuelvo a casa. Hoy me invade una felicidad inmensa y nada ni nadie me la podrá arrebatar. O al menos eso espero. Hoy es un día muy importante en mi vida. Hoy vuelvo a casa. Una estudiante del Poli hace parte de Piso Arriba. Una banda con una increíble proyección en nuestro país. Él es Nicolás Jurado. Toca el saxofón con su grupo musical y además ganó el premio Vertical Music 2010 en la categoría de Mejor Banda Independiente. Escuchen, pero sobre todo disfruten de este talento. Hola, mi nombre es Nicolás Jurado. Soy el saxofonista de Piso Arriba. Pasaba por enfrente del salón de música y había un joven ahí tocando saxofón. Yo nunca había escuchado un saxofón. No sabía que era un saxofón. Y dije, wow, que es ese instrumento que suena. O sea, fue como... Lo escuché y dije, no, de una, yo quiero aprender a tocar saxofón. No, el saxofón es un medio con el cual yo puedo expresar todo aquello que no puedo con palabras. Alguna vez me dijo el becano de la universidad, me dijo, no, usted en algún punto de su vida tiene que decidir entre la psicología o la música. Tenía la oportunidad de trabajar en lo que llaman literalmente la musicoterapia. Trabajar con los problemas de la gente, con las diferentes problemáticas que tienen los niños, los adultos, etc. A partir de la música. La música a mí me lo ha dado todo. Ha sido muy bonito. He visitado varios lugares. Y bueno, con Piso Arriba hemos ganado y hemos sido nominados a algunos premios. El más cercano que tuvimos fue el año pasado, en el 2014. Estuvimos nominados a los premios Nuestra Tierra. Desde 2009 aproximadamente estamos con la banda. Actualmente estamos grabando el nuevo disco. Firmamos el contrato con Tigo Music. Bueno, invito a toda la comunidad gran colombiana, a todos mis excompañeros. Yo soy exalumno del poli. A que sigan luchando por sus sueños. Si se puede, si creemos en nuestros sueños y luchamos por nuestros objetivos, todo se cumple. Tarde que temprano tengan la seguridad. Bueno, yo sé que estaban súper entretenidos con todo este talento gran colombiano. Sin embargo, ahora les pido que le presten mucha atención a la siguiente noticia que sé que les interesa. Pues ahora, por ser parte de la familia gran colombiana, podrán instalar totalmente gratis toda la plataforma de Office. Esta instalación la pueden hacer en su PC o cualquier dispositivo digital. Ingresa a www.keepcallanoffice.com Y con tan solo tres pasos, harás parte de la comunidad que ya ha instalado de manera gratuita Office en sus dispositivos digitales. Y que ahora están participando por un Lenovo Yoga Pro 2.13 o un Nokia Lumia 3.0. Para participar, solo debes hacer lo siguiente. Primero, descarga Office ingresando a office.com slash getoffice365. Recuerda seguir estos seis pasos que aparecen en pantalla. Segundo, demuestra qué tan creativo eres para usar las aplicaciones que te brinda Office 365 Pro Plus. Siguiendo estos pasos. Y por último, participa por cualquiera de los dos premios. Bueno, pues les cuento que yo no instale Office en mi PC y estoy a la espera de ganarme esta súper tablet. Pero les tengo una mala noticia. Hasta aquí llega Genda 7 TV. Y como sabemos que les encanta ver nuestro programa, pero en ocasiones no alcanzan. Quiero invitarlos a que hagan clic aquí. Ahí encontrarán nuestras emisiones anteriores. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como slash polygran. En Twitter nos encuentran como arroba polygran. Y en Instagram nos encuentran como arroba polygran. Que tengan una feliz semana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina